El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un cupo en un hogar sustituto al recién nacido que fue abandonado en una caja de cartón en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. El bebé fue trasladado al Hospital Regional de Aguachica, donde permanecerá mientras se le practican los exámenes. Por su parte, los profesionales del ICBF mantienen diálogo permanente con el personal del centro asistencial, verificando el estado de salud del recién nacido. El Instituto, a través de una Defensoría de Familia, abrirá además un proceso administrativo de restablecimiento de derechos a favor del bebé, y una vez sea dado de alta, se adoptará la medida de protección como su ubicación en un hogar sustituto, donde se le garantizará su bienestar. El caso del bebé en Aguachica ocurrió el pasado martes hacia las 11 de la noche cuando una familia se percató de una caja de cartón que habían dejado en la puerta de su casa, y al revisar, encontró que se trataba de un recién nacido que habían dejado abandonado envuelto en una sábana. El ICBF reiteró el llamado a las mujeres gestante para que nunca consideren abandonar a sus hijos como una posibilidad ante alguna situación desesperada. De la misma forma, informó que las mujeres no están solas y las invitó a que se comuniquen con la línea 141, porque el instituto cuenta con los mecanismos para apoyarlas y así evitar hechos que pongan en riesgo la integridad y la vida de los menores.